Como lo prometimos, estamos de vuelta con más información con estas noticias de interés relacionadas con inmigración porque hoy es miércoles de inmigración y estaremos despejando todas las dudas que tengan con el doctor Guillermo Nolivos que nos hablará sobre el retraso que se está registrando en la tramitación del TPS. Además, responderemos todas las preguntas que ustedes tengan que nos han enviado a través de nuestro correo electrónico y bueno, recuerde que si tiene dudas sobre su trámite migratorio en Estados Unidos y quiere que se lo aclaremos en nuestro programa, nos puede escribir esta tiempo a buenosdias.bpitv.com y a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales. Doctor, buenos días, feliz año, gracias por estar con nosotros de nuevo en vivo desde Nueva York aclarando todas las dudas de nuestra audiencia y quisiera que comenzara justamente con el tema del TPS, de los retrasos que tiene tan preocupado a la mayoría de las personas que quieren buscar este amparo desde el punto de vista migratorio. Buenos días. Buenos días, feliz año a todos ustedes por allá, qué bueno volverlos a ver. Sí, vale, existe un retraso muy grande en relación al procesamiento del TPS, el estatus TPS y muchos clientes, muchas personas me están llamando, bueno, ¿qué podemos hacer para agilizar? Ya Inmigración está empezando a aceptar, recibir quejas vía telefónica de los retrasos del trámite de TPS. Entonces nosotros ya estamos llamando al número de inmigración, que es el 1-800-375-5283. Ahí usted dice la palabra InfoPASS y entonces puede hablar directamente con un oficial, esto lo hacen de 7 de la mañana a 7 de la noche, y entonces usted va a manifestarle a esta persona que su TPS está retrasado para que entonces inicie una averiguación. Doctor, ¿algunos auxilios migratorios para las personas que cruzaron la frontera hacia Estados Unidos? Sí, mira, tenemos un flujo muy grande de personas cruzando por la frontera. Esto aún no se ha detenido, aún cuando el gobierno ha implementado el MPP. Todavía las personas están pasando por la frontera y están llegando adentro de Estados Unidos. Este tipo de personas debe de consultar con un abogado a ver cuál sería la mejor opción, ya que van a ser colocadas en un procedimiento de deportación. Y entonces tendrían que defenderse ante este procedimiento. Los auxilios disponibles serían una solicitud de asilo, o si la persona tiene un pariente inmediato, un familiar inmediato ciudadano americano, entonces ver de qué manera ese familiar ciudadano americano residente pudiese servirle de patrocinante para una visa de inmigrante y de esa manera tratar de detener la remoción de esta persona a su país de origen. Doctor, una medida que tomó el gobierno de México para tratar de frenar la migración de venezolanos que pasan por la frontera de México con la intención de ingresar a los Estados Unidos es la solicitud de una visa que empezará a tomar vigencia a partir de este mes de enero, que tiene preocupado a muchos venezolanos porque sienten que se les está como cerrando las puertas. ¿Cuál sería la recomendación que usted haría en estos casos? Bueno, claro, al no tener visas o al ser más difícil conseguir una visa para ir a México, pues entonces el paso por la frontera hacia Estados Unidos también sería muy complicado. Bueno, obviamente uno no puede recomendarle a alguien que, bueno, que intente todas las vías posibles para... ¿Aló? Uno no puede hablar con... Sí, lo estamos escuchando. Ok, sí, es que me hizo una llamada, perdón. No, sí, entiendo que no puede recomendarle a la gente qué hacer en ese caso, pero, por ejemplo, doctor, tengo varios amigos que necesitan renovar su pasaporte y quisieran ir a México y se encuentran así como cerrados sin opciones porque si no tienen visa y tampoco tienen el pasaporte, entonces, ¿cómo hacen para entrar y salir al país y poder tener esa legalidad, no? Sí, ya, esto se está convirtiendo en un problema porque, obviamente, al no tener un pasaporte al día, el gobierno de México no te va a dejar o no te va a otorgar una visa. No me acuerdo si el gobierno de México está aceptando los pasaportes vencidos de los venezolanos, ¿ok? Como lo acepta Estados Unidos y Colombia, pero si ese no es el caso, va a ser muy complicado para los venezolanos, entonces, poder ir a México a renovar un pasaporte, a obtener un nuevo pasaporte o a tramitar una renovación. Los caminos, obviamente, se nos están cerrando en ese aspecto. De todas maneras, sería llamar al consulado de Venezuela en México y ver qué alternativas se presentan para los venezolanos que necesitan obtener un nuevo pasaporte porque tengo entendido que hay que ir hasta la Ciudad de México en el consulado para que le tomen a la persona las huellas, las fotos, etc. Correcto. Doctor, tenemos ya algunas preguntas que nos han hecho los televidentes a través de las diferentes plataformas de BPI TV. Por ejemplo, vamos a poner esta en pantalla. Hola, mi nombre es Alejandro. Me gustaría preguntar sobre el caso de mi esposa. Aplicamos para su residencia permanente y debido a la pandemia, el proceso se ha atrasado mucho. Ya le han mandado dos cartas de extensión, pero su green card está vencida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en estos casos, la persona probablemente ya tiene una visa de una residencia temporal, ¿verdad?, que ya se venció. En ese caso, lo más recomendable es que llames, te comuniques con inmigración y entonces pidas hablar con un oficial en persona para que te den una cita para ir a una oficina de inmigración y a tu esposa le puedan poner un sello en el pasaporte, que eso es evidencia que ella tiene estatus de residente permanente. Con ese sello en el pasaporte, entonces ella puede viajar fuera del país y volver a entrar. Tenemos otra pregunta de otro televidente. Dice, hola, mi nombre es Nelsimar. Tengo una inquietud para el abogado de inmigración. Y es, si una persona que está tramitando sus papeles de asilo político puede solicitar un EIN mientras recibe su seguro social. Bueno, sí, Nelsimar, claro que sí lo puede solicitar. El EIN es lo que se conoce como el Tax ID Number, ¿verdad? Entonces, con ese número tú puedes empezar a ir al banco, tratar de abrir una cuenta bancaria y también pagar impuestos. Sí lo puedes solicitar y una vez que te llegue tu número de seguro social, entonces tú puedes hacer, donde tú diste la información de tu Tax ID Number, entonces tú puedes buscar o actualizar esa información con tu número del seguro social. Hola, me llamo María, es otra de las inquietudes. Me interesa saber qué puedo hacer si mi permiso de trabajo ya se venció y la carta de extensión del UCI también. Estoy a punto de perder mi trabajo. ¿Qué me aconseja usted? Bueno, mira, esta es una situación bastante delicada que está ocurriendo con los permisos de trabajo. Nuevamente, la primera recomendación que yo te voy a dar es llamar al número de contacto de inmigración. Nuevamente, déjame buscarte el número para que lo tengas. Es el 1-800-375-5283. Y manifiesta que quieres poner una queja en relación a tu permiso de trabajo porque está fuera del tiempo de procesamiento. Entonces, la oficina, la persona que te atienda va a tomar tu queja, te va a informar si la tarjeta está retrasada o no. Si la tarjeta está retrasada ya, entonces van a abrir una investigación y en 30 días te tienen que responder. Un televidente nos está preguntando, doctor, ¿qué puede hacer si aún no ha recibido respuesta de su caso de asilo político? No ha recibido la respuesta porque tuvo una entrevista. Bueno, lo más recomendable es, en estos casos, mandar o enviar un email a la oficina de asilo donde tuviste la entrevista. Esa información, la información del email de la oficina la puedes conseguir en el website de inmigración. En ese email le vas a decir que te vas a identificar con tu nombre, fecha de nacimiento, número de extranjero, que se conoce como el número alien, y vas a decirle que tú tuviste una entrevista en tal fecha y quisieras saber cuál es el estatus de la decisión. Doctor, ¿qué ha pasado con el programa Quédate en México? ¿Cuál es la actualización que se tiene acerca de esta iniciativa? Y estuve viendo también que se está tratando de presionar para que se dé respuesta a las personas que están en la frontera, en estos centros de inmigración, en un tiempo no mayor a seis meses. Sí, mira, sabes que el MPP, como se conoce en inglés, permanezca en México, fue implementado, vamos a decir, a la fuerza después de que una orden de la Corte obligara a la administración de Biden a volverlo a reactivar. Sin embargo, todavía nosotros estamos viendo casos de personas que están cruzando la frontera y no son devueltos a México. Entonces, da la impresión, pareciera, que este MPP está siendo aplicado en ciertos sitios y en otros sitios no está siendo aplicado. O sea, no hay una aplicación uniforme del programa. La idea es que estos casos se resuelvan en seis meses, pero particularmente yo pienso que es muy difícil, dadas las circunstancias del coronavirus, dadas las circunstancias que la persona se encuentra fuera de Estados Unidos, tiene que ser transportada a la frontera para luego permitirle una entrada al país, donde es transportada a una corte. O sea, desde el punto de vista de logística, es sumamente complicado, además que son cortes especiales que van a tener que depender de la disponibilidad que tenga el juez en su calendario para ver estos casos. Entonces, si el juez no tiene disponibilidad de ver tu caso en seis meses, quiere decir que lo va a ver quizás más adelante. Entonces, vas a tener que esperar más tiempo fuera de Estados Unidos. Sí, también estaba viendo una noticia anoche que tenía que ver con la desincorporación de un sheriff en Texas, porque aparentemente estaba confiscándole dinero a los inmigrantes documentados. ¿Cómo se presta todo este proceso para la vulnerabilidad y el abuso contra los inmigrantes que se sienten desprotegidos, que no saben qué hacer, que están buscando opciones de calidad de vida, porque obviamente salen de nuestros países para proporcionarle calidad y bienestar que no consiguen esos países y se ven obligados a emigrar? Qué triste esa noticia. Qué triste, sí. Muy, muy, muy penoso. Sí, doctor. Seguimos recibiendo preguntas. Por ejemplo, ¿cómo hago si no recibo mi número de seguro social? ¿Apliqué al TPS? Ok. Cuando aplicas para el TPS, la única manera que vas a conseguir el número de seguro social es una vez que te aprueban el TPS y el permiso de trabajo. Asumiendo que ya te aprobaron tu permiso de trabajo y no te llegó el número de seguro social, el siguiente paso es llamar a la oficina del seguro social correspondiente a tu domicilio para que vayas, porque tengo entendido que están trabajando solamente con citas debido a la pandemia. Este proceso antes tú podías ir en persona sin necesidad de una cita. De todas maneras, averigua en la oficina local que te corresponde, averigua si necesitas una cita o no y entonces vas con tu permiso de trabajo el día que te den la cita, tu identificación para que te den tu tarjeta del seguro social. Doctor, otro televidente nos escribe, dice, Doctor, pagué 6 mil dólares a un abogado y no metió mi caso de asilo. Ahora dice que el contrato ya se venció. ¿Qué puedo hacer para seguir mi caso con otro abogado? Ya lo denuncié ante el VAR. Ok, para conseguir, en este tipo de casos, muy bien que lo denunciaste con la barra, porque definitivamente esto es un abuso. Este abogado no debería estar practicando el derecho. Y lo siguiente que tienes que hacer es conseguir un abogado rápidamente para que tome tu caso. Acuérdate que las solicitudes de asilo hay que hacerlas dentro del primer año de haber llegado al país. Si por alguna razón y debido a este abogado que te, que te, que convirtió fraude, ¿verdad? No pudieron introducir tu solicitud de asilo dentro del año. Recuerda que esa es una excusa o una explicación que tú puedes darle al oficial de asilo por la tardanza en haber solicitado el mismo. Doctor, ¿qué pasa si se vence este año? ¿Qué pueden hacer las personas? Si de pronto no tuvieron el dinero para aplicar en este año, ¿qué es lo recomendable? O el caso de esta persona que se vio estafada, pues. El caso de asilo tú lo tienes que hacer, lo tienes que introducir con inmigración dentro del primer año de haber llegado al país, ¿ok? Por eso es que el primer año puede variarle a cualquier persona. En el caso que la persona fue estafada y no pudo introducir el caso de asilo por la estafa, ¿ok? Entonces, esa es una explicación que permite perdonar esa falta de no haber cumplido con la regla del año, como se conoce, ¿ok? Entonces, eso lo puedes usar tú como excusa y el abogado nuevo que va a llevar el caso sabrá cómo proceder porque hay ciertos requisitos procedimentales que cumplir y el abogado deberá saber cuáles son esos pasos a llevar. ¿Por cuál razón me podría negar la residencia permanente? Tengo mucho atraso y estoy preocupado porque tengo un récord limpio, pero me gustaría saber qué podría afectar mi caso. Esa es una de las interrogantes, luego tengo otra. Ok, ok. Bueno, interesante pregunta. Habría que saber por qué razón la persona solicitó la residencia permanente. Vamos a asumir que es por matrimonio. Si no te han llamado todavía para la entrevista quiere decir que hay un retraso en el caso. Acuérdate que estamos saliendo de la pandemia, aunque esto parece eterno, pero sigue afectando los tiempos de procesamiento de inmigración. Nuevamente te recomiendo que llames al número 1-800 de inmigración y pidas hablar con un oficial para que te explique por qué tu caso está tan retrasado. Sí, otro televidente nos dice que se casó, tiene ya la entrevista pautada para obtener la residencia temporal en unas semanas. Y quiere saber si usted le da alguna recomendación si tiene que dominar el idioma inglés, porque no lo domina. Ah, ok, bueno, muy interesante. Cuando esto ocurre, inmigración generalmente suministra un traductor vía telefónica. Ok, entonces es importante que cuando te registres, cuando llegues a la entrevista con tu esposa o esposo, entonces tú indiques que necesitas un traductor en español para que el oficial, entonces cuando llegue el momento de la entrevista, tenga al traductor ya en el teléfono. Mi recomendación es que, bueno, vayan tranquilos, calmados. Es una entrevista básicamente para corroborar que el matrimonio es un matrimonio real. Entonces es importante que conozcan la información que están en las aplicaciones. Es importante que entre las parejas exista una interacción que se vea que es una pareja casada. Ok, sí, otro televidente nos dice que cruzó por la frontera y aún su caso no aparece en la corte de inmigración. ¿Qué debe hacer? Bueno, mira, esto está ocurriendo muchísimo. Si la persona cruzó por la frontera ya tiene varios meses, casi el año, y todavía su caso no aparece en el sistema de la corte de inmigración, la recomendación número uno es que introduzca su caso de asilo, si este es el beneficio migratorio que va a pedir, con la oficina de asilo correspondiente para que cumpla con la regla del año que describí anteriormente. Eso es sumamente importante ya que si la persona pierde o no cumple con esta regla, el caso de asilo se va a complicar muchísimo más. Entonces, lo más recomendable es que la persona, si no te han puesto en la corte y no tienes abogado todavía, entonces contrata a un abogado para que proceda a introducir tu caso de asilo con la oficina de asilo. Otro televidente nos escribe también a través de nuestras plataformas y nuestro correo electrónico y nos dice, abogado, yo me casé y solicité mi residencia, pero me estoy divorciando y todavía no ha pasado un año. ¿Voy a perder mi residencia? Ok, si ya tienes residencia por matrimonio y lamentablemente el matrimonio no duró, tú no vas a perder la residencia porque tienes la oportunidad de solicitar la residencia permanente, no la condicional, la permanente, aun cuando ya estés divorciado de tu esposa. Pero vas a tener que documentar muy bien que hasta el momento en que se separaron era una relación real, ¿ok? Que era un matrimonio con la finalidad de crear una vida en conjunto. Entonces, ¿qué evidencia significa esto? Estados de cuenta bancarios, evidencia del seguro de salud, evidencia del seguro del carro, cualquier evidencia que tengas donde los dos aparezcan como cónyuges, ¿ok? Sí, doctor, una pregunta que se hace muy reincidente. Tengo varias personas allegadas que siempre me dicen, cuando conversas con el doctor, pregúntale por esto. Ellos tienen casos de asilo y se han tardado muchísimo en hacer la renovación de los permisos de trabajo y luego que ya ellos tenían un puesto de trabajo formal, han tenido que salir porque no los contratan si no tienen un estatus migratorio legal y el permiso no les ha llegado en la renovación. ¿Qué pueden hacer? Bueno, mira, este es un tema que está afectando a casi todas las personas que están en el sistema migratorio de Estados Unidos. Es bastante lamentable. Lo que puede hacer esta persona inicialmente es insistir con inmigración para que les tramite su permiso de trabajo bajo un criterio que ellos llaman expedito. Conseguir una carta del empleador explicando que si la persona no obtiene su permiso de trabajo va a perder su empleo. Y entonces con esta documentación enviarse a la inmigración para solicitar que entonces el caso sea tramitado de una forma expedita. Otra alternativa es comunicarte con el Obus Man de Inmigración, que es una figura que existe dentro de USCIS, para tramitar casos que tienen problemas. Pero esto va a ser algo que va a requerir insistencia por parte del aplicante. Hasta este momento son las únicas herramientas que se tienen para tratar de agilizar este tipo de casos. Ok, tenemos otra persona que nos escribe, dice Hola, me acabo de ser ciudadana americana y quisiera saber si es posible pedir a mis hermanos que se encuentran en Venezuela y cuánto sería el costo por pedir a mis padres. Ok, bueno, felicitaciones en tu nueva ciudadanía. Siempre es un logro. Claro que puedes pedir a tus familiares inmediatos, esto quiere decir padres, a tus hermanos también los puedes pedir. La diferencia es el tiempo de espera, ¿verdad? Para cada proceso. A tus padres tú los puedes solicitar y ellos inmediatamente pueden obtener la residencia. Tus hermanos no, tus hermanos van a tener que esperar alrededor de 14, 15 años para poder luego venir como residentes permanentes a los Estados Unidos. Es un procedimiento sumamente largo y generalmente la persona debe de esperar el resultado en su país, ya que el hecho de que tú pides a tu hermano no significa que esto le da potestad a esta persona de vivir aquí en Estados Unidos. Sin embargo, el caso de tus padres sería distinto. Ellos si pudiesen venir a Estados Unidos, tú los puedes pedir y al mismo tiempo ellos pueden solicitar la residencia. El costo de una petición es 535 dólares por petición y el costo que ellos tendrían que pagar si están dentro de Estados Unidos para solicitar la residencia permanente serían 1.225 cada uno. Otra persona nos pregunta, doctor, que está pendiente con un caso de asilo y quiere hacer una certificación laboral. ¿Esa persona quiere saber si puede hacerlo? ¿Es legal? Mira, habría que analizar el caso. Si los elementos están dados, si se puede hacer. La parte que sería un poco que habría que tener cuidado es si la persona solicitó el asilo estando dentro de los seis meses de haber llegado al país o solicitó el asilo después de haber acumulado cierto tiempo sin permiso dentro de los Estados Unidos. Entonces habría que ver cuál es la situación de la persona, pero sí es una posibilidad de poder conseguir documentos o la residencia permanente en este país también. Sí, otro usuario nos escribió por YouTube y nos preguntaba que si puede salir y entrar de Estados Unidos con el pasaporte vencido. Bueno, tenemos entendido que Estados Unidos está aceptando el pasaporte vencido. Si tus documentos para regresar a Estados Unidos están en regla, me refiero, si eres residente permanente, tienes tu green card o tu tarjeta de residencia permanente al día, entonces no deberías tener problema. Doctor, ¿cuáles son los casos más comunes que usted tiene cuando atiende a sus clientes? Porque sé de muchos casos de fraude en el que algunos abogados le dicen a sus clientes que están en la tramitación de los casos, pero las personas de pronto se confían y no saben cuál es el número de casos y efectivamente ese proceso se introdujo ante las instituciones competentes. Entonces, ¿cómo hacer para evitar la estafa, para reconocer si el caso está en avance o no? Porque esto se repite cada día y hay muchísimas personas que caen por desconocimiento confiando en la buena voluntad del abogado. Sí, mira, esto es un problema muy grande porque muchas personas, y con razón, pues se confían en que están hablando con un profesional que los va a representar cabalmente y, bueno, lamentablemente no siempre es así. Es importante que la persona, cuando su abogado va a introducir un trámite para el gobierno, usted le pida a ese abogado copia de lo que va a introducir. Dice, mira, por favor, le agradezco que cuando usted mande las aplicaciones, sí me puede enviar copia de la misma. También, Inmigración tiene una aplicación o un formulario donde uno coloca el número de teléfono del cliente, el número de teléfono celular, y una vez que Inmigración recibe el paquete de aplicaciones, envía un mensaje de texto a ese número celular con los números de casos. Entonces, todo esto nosotros lo hacemos en la oficina para que el cliente se sienta cómodo, se sienta confiado que su caso está avanzando. Entonces, el cliente recibe un mensaje de texto de Inmigración con su número de casos, y ya todo esto indica que la persona está, le indica a la persona que su caso está caminando. Además de, importante verificar como las credenciales del abogado, ¿no? Las referencias que he recomendado. Es muy importante, correcto. Tú puedes verificar también, preguntarle al abogado dónde está colegiado, en qué estado, para tú luego, por el mismo Google, tú puedes hacer una búsqueda de Google, vas al colegio de abogados del estado específico donde esta persona está acreditada, tú pones el nombre del abogado y ahí aparece si el abogado existe o no existe, si está suspendido o no está suspendido. Generalmente, uno como abogado, uno siempre tiene sus diplomas, sus certificados en la pared, para que la persona vea que está en verdad hablando con un abogado y no está hablando con un gestor, con un notario. Y eso lo hace uno para crear confianza con el cliente, que el cliente sienta que uno está siendo completamente franco con él. Y en verdad, eso es lo que nosotros hacemos, tratar de explicarle al cliente de la manera más franca posible su caso, el estatus de su caso y las posibilidades que su caso tiene. Además que eso transmite mucha credibilidad. También lo usan los médicos en Venezuela, todos los títulos en la pared y uno se siente en confianza. Doctor, una última pregunta ya para cerrar. ¿Cómo es el proceso para pedir un perdón y cuánto cuesta? Tengo un familiar que necesita ayuda con este proceso migratorio. Bueno, mira, hay distintos tipos de perdón, ¿verdad? La pregunta la planteó el amigo un poco genérica. Habría que saber exactamente por qué está pidiendo el perdón la persona, qué fue lo que ocurrió. Los costos del perdón varían dependiendo de qué tipo de perdón la persona va a solicitar. Entonces, hay perdones que involucran simplemente presencia ilegal, hay perdones que involucran haber cometido fraude, hay perdones que involucran haber cometido delitos. Entonces, habría que saber exactamente qué tipo de perdón la persona necesita, pero entonces uno puede explicar y ver si la persona califica también para ese perdón, porque no todos los casos son perdonados. Doctor, usted tiene sede en Nueva York, pero también tiene un equipo aquí en Miami. Estamos viendo en pantalla los números de contacto para las personas que quieran hacerle cualquier otra duda. Desde esta misma semana vamos a estar planteando los temas que estaremos abordando la próxima semana para que a través de las plataformas de BPI nuestros usuarios y nuestros seguidores puedan desde ya empezar a plantear las preguntas. Sí, mira, claro. Tenemos oficina en Nueva York, tenemos oficina en Miami, porque nosotros consideramos que son los puntos, las ciudades más importantes, donde podemos ayudar más a la población, sobre todo venezolana. Y sí, nosotros tenemos, ahí están los números telefónicos, nos pueden llamar, que con gusto podemos atender y analizar su caso y ver si hay una solución viable para poder conseguir su estadía permanente aquí en los Estados Unidos. Gracias. Estuvimos conversando con el doctor Guillermo Nolivos. Gracias por despejar todas estas dudas para nuestra audiencia. A la orden. Estaremos de vuelta el próximo miércoles analizando lo que sea noticia toda esta semana, apuntando cada dato importante que le permita al inmigrante tener una luz, tener una mano amiga, una persona confiable de quien recibir esta asesoría tan importante. Doctor, muchas gracias. A la orden, a la orden. Y sí, que nos envíen sus preguntas para la semana que viene, pues ya estar listos y respondérselas con mucho gusto. Gracias. Estuvimos conversando con el doctor Guillermo Nolivos, quien es experto en inmigración. Usted puede hacerle las preguntas a través de sus números de contacto, puede escribirnos a través de nuestro correo, buenosdias.bpitv.com y a través de nuestras plataformas.